Muy buenos días y hola a todo tu youtube Hago así, muy buenos días, ¿no hago? Y sigo con esto así Hoy es sábado, yo pensé, el viernes estaba un poquito mejor Digo, igual, igual, pues ya ni voy ni nada Porque todo es dinero Y ahora tal y como están las cosas Y hoy me he levantado peor Yo pensaba que tenía que lavarme el pelo Y me quería poner unas mechas, como dije Pero no, no estoy yo para estar con el brazo para arriba Porque esto es con el brazo derecho Así que nada, colita al canto Lo que sí me voy a hacer hoy es la manicura, la pedicura Ahora me pondré tranquilamente ahí con mi barreñito En el vlog anterior me quedé muy chafada con Con lo que ha pasado de que seguimos en la fase cero Gina me ha llamado Que... Bueno, que por cierto, Gina me ha mandado unas imágenes bastante curiosas Que están viviendo allí en la sierra Os las voy a poner Yo creo que salen malicos No, no, es raro que vayan juntos Me siento muy pequeñicos Yo creo que tampoco sabemos lo que pueden tener Así que mejor nos va a crear los niños Que los zorros que tienen mucha hambre Que el otro día que se encontró una mujer en la plaza allí Dándoles de comer a los zorros Porque claro, tampoco tienen... Ellos normalmente comen de los restos de los humanos Y como no hay movimiento Pues claro, los animales Se están viniendo más para las ciudades Eso ya lo sabemos Y fijaros cómo están Me ha dicho ella también el problema que tiene Porque claro, justo Granada y Málaga Ella que trabaja con el tema de los hoteles Está todo bastante complicado Hoy durante el día me iré enterando a ver de las cosas Me iré enterando a ver si van a recurrir algo por provincia o lo que sea E iremos viendo lo que va pasando Yo ya os digo, me voy... Uy, mira cómo voy con el robot Me voy a quitar el esmalte de uñas El croma, lo llevo ahí una semana Que quería grabar un vídeo Tampoco he podido Y voy a ir adelantando cosas de... De una que pueda ir haciendo Ya me he sentado aquí Que me voy a ir quitando el esmalte Me he puesto enfrente de la tele Porque así después voy viendo la tele un poquillo Me entretengo O el móvil que tengo ahí Que estoy viendo los vídeos Pero lo he parado ahora El lunes día 11 Cuando estéis viendo esto Tengo que ir al dentista En teoría lo que me iban a hacer Era quitarme los ataches Y hacerme ya un blanqueamiento Y tomarme las medidas Para una funda que me dejan para dormir Y digo en teoría porque el blanqueamiento No me lo pueden hacer Porque antes del blanqueamiento Tengo que hacerme la limpieza La limpieza sí tiene coste Porque el blanqueamiento me dijo Que me lo iba a regalar Pero la limpieza tiene coste Entonces como yo tengo el seguro Antes de que empezara todo esto Yo fui a lo del seguro Para la limpieza Y ahora ya están dando citas Con unos protocolos muy estrictos de seguridad Pero resulta de que las limpiezas Todavía están a la espera De no sé qué historia Que les tienen que dar un permiso Para usar de uno de los aparatos Algo de eso me ha dicho Entonces pues la limpieza No me la puedo hacer Así que solamente me quitarán los ataches Y a ver qué es lo que me hacen Yo tengo muchas ganas De que me hagan la limpieza Porque claro yo normalmente Me hago la limpieza Pues al año me la vengo haciendo Y ya me toca Y me noto los dientes Más amarillos de lo normal También yo creo que es por el aparato Aunque yo sobre todo Cuando tomo café Y bebidas Me los limpio Pero no No es lo mismo Que yo a lo mejor salgo por ahí Si he tomado una cerveza negra Yo es que no tomo Coca-Cola Ni nada de eso Porque no tomo bebidas con gas Pero si tomo una cerveza negra Me quito el aparato Y luego a lo mejor me lo pongo Pero no me he lavado los dientes Con dentífico Compacta Como se diga Que yo no sé decir Dentri 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 Eso Vosotros ya sabéis Bueno pues eso lo haré El lunes día 11 Iré que me quite los ataches Que no sabéis que son los ataches Son como Unos Unos puntitos que se ven ahí Que es lo Para que diera más fuerza Al aparato de los dientes Y yo creo que ir retomando Las citas Todas estas Pues se van a ir retomando ya Poco a poco Con medidas Diferentes de seguridad En vosotros no me ves Pero tengo los pies vetidos Aquí en un barriñito Me voy a cortar las uñitas Porque tan largas Bueno yo no soy nunca De llevar las uñas largas A mi es que me crece mucho Y ahora con las pastillas estas Más todavía Pues me las voy a cortar Me las limo Y vamos a probar El esmalte nuevo de uñas Así que Esa es la tarea De esta mañana Hoy lo que impide Lo del brazo No lo sabéis Sobre todo Recién levantad Me duele más Después a lo mejor Cuando se calienta En el día Pues ya se me olvida Estaba haciéndola Con los pies removidos Chau Por Dios ¿Qué pasa? Asómate Que me puede la vida Y es que Mira que risa Están escuchando Pues van dos coches De policía Así bailando ¿No? No pero ya no sé Como esto de Bailando Con unas pantallas gigantes Termina un cachundo Y yo con la toalla Aquí bailando La gente En los balcones Están felices Hola Amigos y amigas Somos Cantajuegos Abrir Vuestras ventanas Porque traemos Muchas canciones Muy manchosas ¿Qué vida es esta? Para lo que hemos quedado Los Cantajuegos Que van en directo Y van de paseo Por las calles Y de Venga a asomar A los balcones Traemos canciones Muy manchosas Yo sabéis A mí me tocan las palmas Y yo salgo Madre mía Con la toalla Y todo así Y todo así Y ya el hombro Se me ha olvidado Mira cualquier Tostería de esta Se agradece mucho Porque esta una Ya más que más De verdad Que la pipa un indio Dios mío Que es Arturo Ya de esto ¿Verdad? Hijo que cualquier cosa Se agradece Me da una alegría Aquí que no Que estoy penado Tú no lo sabes Pero cada vez Que estás en un clín La doble Estoy de peinado Estoy de peinado Sí, sí Sí, sí Saluda Vamos a perder La chavita La vamos a perder Y ahora aquí Entraría una música De terror Bueno Espérate Que me vais a ver Que me vais a ver Con el camisoncito Y las pinzas Que ya sabéis Que no sabía Que ponerme Que no sabía Que ponerme A ver A ver Que empiece Por el principio Alicia A ver si no vas A saber ni hablar Bueno Es mi primer video Hablando O sea La primera vez Que me grabo O sea Yo ya Hablaba desde antes Tenía que ponerme Las mechitas Que había dicho Que las estaréis viendo Por aquí Y como tenía Lo del hombro así Digo Vamos a ver Como lo hago Vamos Pues vayamos por partes En primer lugar Me he tomado Mi pastilla Y me he puesto El spray Que me estoy poniendo Este El fugo Fugo No sé qué Este Esto vamos Esto Si vosotros Lo estáis diciendo Tú Alicia Estás en camisón Pero maquillada Pues sí Pues sí Para que lo vamos a negar Bueno Total Que me he puesto Y me he puesto Preparado el decolorante Y me he ido poniendo No sé si observáis Por aquí Unas mechitas Solamente las he puesto En lo que es el inicio Que de hecho Me falta Ponerme ya el color Pero bueno Vamos a poco a poco Entonces me he puesto Las mechitas ahí Para aclarar un poquito A ver si ahora Con el sol Se va aclarando Un poquito Lo que es la raíz Y ahora tengo la pinza Porque me la acabo de secar Para que se quede ahí Porque si no Se me pone todo el pelo Para delante Porque voy haciendo cosas Se me seca para delante Y como el pelo se me seque Con el gesto para delante Luego no hay quien lo cambie Claro cuando te pones de coloración Ten cuidado Porque cualquier gotita Que te cae Tiene que decolorar la ropa Entonces me he puesto La sabanita esta Que tengo de chica Que le digo tanto cariño He usado Ah el champú este Que me compré El otro día Ah por cierto Esta estantería Del Ikea Ya os lo enseñé En el otro piso De fábula Mira aquí la tengo colgada ahí También lo puedes colgar ¿Ves que tiene esto? Que lo puedes colgar De la otra manera Pero aquí me va mejor así Porque utilizo Por la estantería Era no sé Me va mejor así Que he probado este champú Me ha gustado mucho A diferencia con el de Mercadona Bueno este es muy caro Vale casi 4 euros Me costó Mira que chiquitito es A comparación de los otros Mira ¿Qué puedo decir de ese champú A comparación del Mercadona Del color? Que me gusta mucho A ver dónde lo podéis apreciar Aquí se va a ver la suavidad Ahí Para que apreciéis bien el color Voy a quitar el filtro Porque esta cámara Toma mucho lo rojo Voy a quitar el filtro Para que lo veáis Bien, bien, bien El color Es que ya os digo Esta cámara es que toma Muchísimo lo rojo Y a lo mejor Desvaría el color un poquito Me ha gustado Como ha matizado El dorado Esto es cuestión De ir usándolo Estos son champú Para cabello blanco Pero la diferencia Que he notado Entre este y el de Mercadona Quizás es que este Es como más suave Está preparado Para cabellos ya teñidos Que el del Mercadona Es un poquito Como que reseca Un pelín más ¿Y eso qué es? Alicia, la cerveza Ahí ¿En el cuarto baño? Sí Ya sabéis Que tenéis una lista De reproducción Como yo me arreglo el pelo Y tal Y yo me echo cerveza Me echo Una vez que está lavado el pelo Me echo cerveza Me seco un poco Los rizos Con el difusor Y luego me pongo la espuma La cerveza es un truco Que en peluquerías Y altas peluquerías Se ha usado Desde siempre Por otro lado Dice mi Chavi Mamá Que ya es la hora de comer Digo Chiquillo Que yo he estado sin grabar Y yo tengo Espérate la luz está aquí Digo que yo he estado sin grabar Y tengo que grabar Entonces se ha puesto él A hacer la comida Esta mañana Se está pegando el niño Uno de Mira este de Gelser Yo me quería quedar Chavi El chico Está enterándose De las noticias ¿No? Ah porque me dice Que no veamos las noticias Me dice que veamos Los Simpsons Porque son unos visionarios Y Chavi Está por aquí Preparando la comida Ah está sin camiseta Vale Entonces no Lo vais a ver Porque no me gusta a mí Que salgan mis hijos No sé No sé Es que Sabéis que yo para esas cosas Soy como muy tonta Es como cuando invitas a alguien a casa No sé Como un respeto Sabéis que yo para estas cosas Soy como un llamame antigua Tú ya sabes Al igual que yo por ejemplo A la hora de comer Se ponen sus camisetas Porque yo creo que es un No sé Son cositas de educación Yo que sé Que una es así Me voy a ir vistiendo Que ya es hora Porque yo nunca estoy En mi casa Nunca he estado Ni en pijama Ni en camisón Nunca Nunca Yo siempre soy de De estas vestidas Con ropa cómoda Cuando llego a casa Pero vestida Y ahora buscaré una camiseta Ay que risa Os tengo que enseñar El teclado todavía no he encendido El ordenador ¿Os acordáis del teclado Que me compré? Fijaros cuando lo compré Porque por ejemplo Este viene bien Pero el blanco Que le puse Que luego lo enseño Vienen las letras Donde les da la gana Voy a tener que modificar Algunas Para que me sirva Que esto es barato Hasta que se ensuse Y lo voy usando Pero es que hay letras Que no las encuentro Aunque sea con el mismo bolígrafo Se lo pondré Porque lo que os estaba diciendo Es que Xavi está en modo Que se quiere Sobre alimentación No como dicen por ahí Es que Es que esas no son palabras De mi boca Es que esas son Cosas que dice la gente De teléfonos cacharrados Yo no he dicho Que compre dulces Para que mis hijos Engorden No, no Él está haciendo ahora Alimentación Por ejemplo Compré el jamón york El queso Que esos que son más Así Más calóricos Y él por ejemplo Está desayunando ahora Pues huevos Su bocadillo de pechuga Está porque quiere coger Más masa muscular Cosa que le digo yo Chiquillo Tú eres como eres Porque él Es así Porque yo siempre he sido delgada Y él también Tiene el cuerpo de su padre Que su padre también Ha sido siempre así Así que le va a costar trabajo Pero Precisamente Xavi es un chico Que no come dulces Él le cuesta más Aquí el golosón Ha sido siempre El Sergio Que ha salido A su mamá Que me voy a cambiar Ya me ha puesto yo La camiseta Me he puesto hoy esta Que esta no es mía Que me está anchita Pero para estar en la casa Me gusta a mí Más en plan anchita Luego hay veces Que para el directo De la noche Me cambio Por cierto Me encantaría Me encantaría Grabar Pero ya lo haré Mañana El cambio Vamos a ver El cambio de ropa Que lo que voy a hacer Mirad que tengo aquí Todas las camisetas Ahora mismo Las tengo aquí En este cajón Y lo que hago es Quitarlas de aquí Y ponerlas aquí Y las sudaderas ahí ¿Por qué? Porque aquí en el armario Tengo que abrir el armario Para sacar las cosas Simplemente Es por eso Me da rabia Porque en estos cajones Como que me caben más Y como tengo tantas No sé Cómo lo organizaré Y a ver si me tengo que ir Deshaciendo de alguna Pero tengo ahora tantas Tan chulas Que no sé Cómo lo haré Y como queréis Que os grabe el vídeo Pues grabaré el vídeo De mi sudadera Y mis camisetas Pues la sacaré toda O la enseñaré Mira que la voy a tener Que desdobla Hoy le eche Pues no sé lo que haré Os voy a enseñar Ya lo del ordenador Porque nos tenemos Que ir a comer Como estaba la carne Que yo la dejo ya Preparada Yo me di cuenta Con la A Que digo le eche la A Hombre tú ya lo sabes De tecle A Digo le eche No está aquí la A Y es que fíjate Está Tiene tecle A Mira y aquí la M Aquí es la M Y no está en su sitio Así que fijaros Cuando compréis Esto Que vaya bien Porque ya os digo El negro sí Estos sí son Porque aunque el teclado Este Este sea inglés Tú después dentro En el ordenador Le dices que Que te lo configure Como teclado español Y se configura Como teclado español Ya te saca la ñ Y ya corresponde Con este Veis que aquí está la M N La ñ está aquí Pero es que aquí Tiene la M Donde la ñ Uy que cachondeo De teclado Lo modificaré Ya os digo Aunque sea con el Con un boli de estos de gel Hasta que se ensucie Ya este Y después le pongo El negro Vamos a ver Cómo van los macarrones Ah verdad Que no ha sido macarrones Porque no había macarrones Pero bueno Lo ha hecho con espagueti Veis Con su choricito Su carne Picada Creo que está la receta En el canal Si no ya la enseñaré Yo El Sergio Como lo quiere Con más tomate Que se lo eche él después Vale Vale Xavi Y aquí tenemos Para esta noche Pues unos filetitos Ya para esta noche Preparados Qué bonito tiene el pelo Mira que está sin peinar Y sin nada Pues me encanta El corte de pelo Como lo ha quedado al niño Te lo juro De verdad Sello Se te queda Para tu pelo Ideal Te hace un perfil Sobre todo el perfil Te hace un perfil La cabeza Yo lo encuentro Súper estiloso Que os digo Que me encantaría Daros en este vlog Más contenido Pero Os prometo Que el domingo Vamos a comer Después de comer Tengo que editar el vlog Y ya lo de la ropa Y mañana que vaya al dentista Pues ya eso Si os lo grabaréis A ver como son Las nuevas normas Hoy Lo dejamos aquí ¿Por qué? Porque es lo que es Y uno ha estado fastidiado Y no ha podido hacer cosas Nos vemos también Esta noche Al igual que Todas las noches Desde que estamos aquí En cuarentena Ya sabéis Activar la campanita Y darle a todas Que os avise a todas Para cuando yo haga algo de esto Que os avise Nunca me he os dicho Hoy sí que sí que no sé El vídeo que os dejo De hace un par de años De la casa Es la última Pero claro Por la historia Que voy paralela Sé que Acababa Era verano Bueno Era un principio de verano O verano Verano Que Gina estaba afuera Habíamos hecho la mudanza Yo estaba todavía mal Con lo de Con el dolor en la cintura Que me dio de la mudanza Era toda Aquella época No sé el vídeo que tocará Si es importante Ya le daré la referencia Familia Por aquí sale ese vídeo Del que os hablo Y el último de ayer Por si os lo perdisteis ¿Vale? Mil besotes Chao, chao Y Like por estas pinzas Corta Los dos 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 ¡Gracias!